La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 31 de octubre del 2016 El Tribunal Sexto de Sentencia de Senzalador condenó a 10 años de cárcel a Carla Yesenia Clemente Ventura y a Verónica Janet Lara Flores por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima con régimen de protección Según el expediente judicial, la víctima, quien tiene un negocio en San Salvador el 28 de agosto del año pasado recibió una llamada telefónica a su celular exigiéndole la cantidad de 10 mil dólares Tras la denuncia se montó un dispositivo policial de entrega controlada el 29 de agosto del mismo año Las mujeres fueron detenidas en flagrancia La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia instaló la Audiencia de Declaración de Testigos de Aveas Corpus en el cual se demandó al ministro de Defensa David Munguía Payés y al jefe del Estado Mayor por la desaparición forzada de dos jóvenes de 16 y 17 años hecho ocurrido el 30 de julio del 2014 en el Mercado Nuevo de San Martín de San Salvador De acuerdo a los abogados demandantes de la Asociación de Derechos Humanos el día de los hechos, varios testigos observaron de 5 a 6 soldados que privaron de libertad a los jóvenes sin ninguna orden judicial los amarraron y los subieron en un pica blanco doble cabina Desde ese momento sus padres los buscaron en diferentes bases militares sin que nadie les diera información de ellos La Cámara Tercera de lo Penal revocó la resolución emitida por el Juzgado de Paz de Nejapa contra el exdirector general de aduanas Joaquín Eduardo Rodas Beltrán y contra 11 imputados más acusados por los delitos de falsedad material contrabando de vehículos y uso de documentos falsos Con la resolución de los magistrados se está revocando las medidas sustitutivas otorgadas a favor de los procesados y se les está decretando la detención provisional Las magistradas resolvieron también girar órdenes de captura para los imputados y luego devolver el proceso al Juzgado de Instrucción de la localidad El argumento de los magistrados fue que la conducta mostrada al introducir los vehículos al territorio nacional o a extraerlos de él fue de forma fraudulenta A los imputados se les ha relacionado con casos de contrabando de mercaderías en sus localidades de importadores de carros Asimismo, se les procesa por falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango envió instrucción formal con medidas alternas a la detención a Saúl Antonio Cornejo por el delito de falsedad documental agravada La Dirección General de Migración y Extranjería ubicada en Plaza Mundo presentó la denuncia a la Fiscalía el 23 de junio del 2014 debido a que Reina Edi Maricruz Escobar se presentó a realizar trámite de pasaporte a su hijo menor de edad, quien planeaba viajar hacia el extranjero Al verificar datos en el sistema se dieron cuenta que el padre del menor no residía en El Salvador sino que en Estados Unidos La defensa alega que no conoce a la persona que hizo todo ese trámite y que el abogado acusado había tramitado solicitud de investigación a la Corte Suprema de Justicia quienes ya le habían realizado las pruebas grafotécnicas y corroboraron que la firma y sello que aparece en el documento no es igual pero el documento escrito no lo tiene aún porque se lo darían en un mes De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción